Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Florencia y Cristian. Muchas gracias por la presentación y el espacio. No, por favor. Bueno, contanos de qué se trata este proyecto tan novedoso, sobre todo teniendo en cuenta que se puede llegar a convertir en un importante pulmón verde, ¿no?, que tanto nos hace falta. Sí, bueno, yo trabajo en la Facultad de Ciencias Agrarias, en la Cátedra de Ecología Agrícola, a cargo del ingeniero Gustavo Guzmán, y quien fue quien me inició en todo esto de la conservación de los bosques, y allí fue donde comencé yo también a formarme. En 2016 organizamos un congreso internacional de ecología y conservación de bosques de Kenia, que es la especie con la que trabajamos, y allí fue donde conocí a uno de los mayores referentes y varios referentes en esta temática que trabajan con reforestaciones y conservación de bosques, donde, bueno, empezamos a trazar metas, y una de ellas fue que pueda realizar mi doctorado, justamente en esta temática de reforestar. Y, bueno, la cátedra ya viene realizando algunos trabajos en el Parque Provincial Potrero de Yala, que es donde tenemos las hermosas lagunas de nuestra provincia, y detectamos algunos problemas de conservación con una especie en particular, que es la queño, un árbol que crece en altura, que crece en las montañas, y que nos provee numerosos servicios ecológicos, como lo hacen todos los bosques. Y, bueno, entonces tomamos medidas y empezamos a realizar estos trabajos. Ezequiel, muy buenas tardes. Un placer poder conversar con vos. Sos un profesional que se ha graduado con diploma de honor en el año 2015, algo que nos llena de orgullo y llena de orgullo también a la educación jujeña. Permitime preguntarte, ¿qué te lleva a perseguir esto y qué observación tenés de todo lo que está pasando también en nuestra provincia y en nuestra República Argentina? Porque nosotros cuando lo planteamos a las noticias hablábamos de mirar también el vaso medio lleno de toda la problemática, el calentamiento global y toda la deforestación que estamos viviendo en el planeta Tierra. Bueno, Cristian, buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, respecto a lo que planteás, estamos viviendo tiempos difíciles. Muchas de las cosas que están pasando es por consecuencia de nuestro actuar, de la especie humana. No tenemos tanto en cuenta, o no tenemos en cuenta a veces el ambiente y las consecuencias que pueden traer todas nuestras acciones. Bueno, entonces, bueno, surge este proyecto para aportar un pequeño granito de arena, plantar estos 2.100 árboles en un gradiente altitudinal y, bueno, poder aportar algo desde la facultad, desde la cátedra de ecología y que sea como un puntapié inicial, por así decirlo. Tenemos más ideas, tengo más proyectos y que, bueno, sí, con la ayuda que estoy recibiendo de distintas instituciones, como siempre digo, la facultad, el Ministerio de Ambiente, que el ingeniero Daniel Senón me donó postes y trabillas para poder hacer la plantación, los guardaparques, que me están cuidando las plantas, que día a día voy subiendo. Justamente hoy estuve a la mañana subiendo más árboles que estamos produciendo aquí en San Salvador para que se vayan adaptando. Agradecer también a la municipalidad de Yala y a las personas que están haciendo esto. Que esto sea posible porque es muy costoso. Por ejemplo, desde el año 2019 que venimos con esto cosechando las semillas, aproximadamente tenemos que caminar una hora, hora y media y a veces más para llegar al lugar y empezar a cosechar semillas, siempre con las respectivas autorizaciones y resoluciones del Ministerio de Ambiente. Para recién, eso lo hicimos en enero, y recién empezar a producir los plantines en el mes de junio, julio. Y bueno, particularmente este año fue bastante difícil eso porque no podía conseguir ayuda o gente voluntaria por el tema de la pandemia y ahí, bueno, se puso la camiseta a mi esposa y me ayudó a producir casi los 2.000 árboles y ahora se está sumando más gente. Y creo que es necesario que empecemos a... ...to lo que está pasando en estos momentos con los incendios, en los incendios en el Parque Calilegua, que es algo muy triste. Y bueno, esta es una acción aquí en el Parque Provincial Potrero de Yala que me parece que está bueno. Los resultados no son inmediatos porque los tiempos, bueno, de la naturaleza no son nuestros tiempos. Los árboles demoran en crecer y los vamos a ver de aquí a un par de años. Pero bueno, me parece que está bueno que se difunda. Ezequiel, como medio de comunicación hemos visto que hay una pequeña semilla para seguir la línea de la conversación que empieza a brotar y que es el gran interés que hay en los jóvenes, en la juventud. Y bueno, en este caso quiero aprovechar tu vínculo, el que aún sostenés con la universidad, con los centros formativos, que es el interés por cuidar el medio ambiente, ¿no? ¿Has notado este mismo síntoma también que quizás nos abre una pequeña esperanza dentro de tanta problemática? Por supuesto que sí. Mucha gente me escribió, mucha gente me está ayudando. Como dije, incluso otras instituciones que no son de la facultad están colaborando y eso es algo que a uno lo motiva y le dan ganas de seguir. Entonces invito a las personas a que trabajen en estos proyectos para cuidar y conservar nuestros hermosos ecosistemas y paisajes. Seguramente ustedes conocen las lagunas de Yala y el valor también que tiene eso y el valor de los bosques que nos dan el oxígeno, cuidan el suelo, son refugios de la flora, de la fauna, el oxígeno y el agua que consumimos a diario. No podemos vivir sin la naturaleza y sin los bosques. Bueno, Ezequiel, para ir cerrando ya te pregunto cortito, ¿cuáles son, sobre todo para la gente que nos ve desde la casa, las familias que muchas veces en estos momentos está sentada almorzando, hablando con los chicos y demás, ¿cuáles van a ser los principales beneficios que se van a ver, me imagino, a largo plazo de este tipo de plantaciones? Bien, principalmente conservar la especie. Estábamos viendo que habían algunos problemas de conservación. Lo que trae añadido todos los otros servicios ecosistémicos que nos dan los bosques. Por ejemplo, como decía recién, que regulan el ciclo del agua, el ciclo de nutrientes, protegen el suelo de la erosión, evitan algunas catástrofes como, por ejemplo, cuando tenemos aluviones, entre otras cosas, refugio para flora, para fauna. Además de que con este proyecto de doctorado estamos ayudando a las comunidades que viven ahí en Yala y, por ejemplo, brindándoles la oportunidad de que sean ellos los que realicen los corrales, a cambio, por supuesto, de una retribución económica. Así que el beneficio, digamos que es para las personas que viven ahí, para las personas que van a Yala y para la población en general. Como digo, es un pequeño aporte, podemos hacer mucho más. De hecho, ya tengo el otro proyecto en mente para presentar a mayor escala, bastante mayor escala. Así que, bueno, es un puntapié inicial y me parece que está lindo que me ayuden a difundirlo. Por supuesto, por eso estamos nosotros. Ezequiel, muchísimas gracias y desde ya felicitaciones por este proyecto. Muchísimas gracias a ustedes, Cristian y Florencia. Un placer.